Cada vez que asistimos a un centro de salud, se genera un volumen importante de datos. Piensen, por ejemplo, registros médicos, resultados diagnósticos, recetas de medicamentos, etc. Ya no es posible gestionar esa información desde los documentos de papel. Y por eso, se ha vuelto necesario acudir a sistemas informáticos a efectos de registrar, para almacenar, recapturar la información clínica de los pacientes. Esta realidad llevó a Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú a crear la Red para el Desarrollo de la Historia Clínica Electrónica. Un proyecto que se propone facilitar el intercambio de experiencias en la región con miras a la futura generación de una historia clínica electrónica compartida. ¿Cómo se trabaja en esta red? Bueno, hoy, en esta nueva entrega de Ventana al Futuro, el ciclo que realizamos junto a la Fundación Ricaldoni, vamos a conversar con Alejandra Lozano. Alejandra nos atiende desde Santiago de Chile por videoconferencia. Buen día, Alejandra. Hola, buenos días. Alejandra Lozano es Magíster en Informática Médica. Ha trabajado en la industria farmacéutica como director médico, consultora en gestión, consultora clínica en compañías de desarrollo de software. Hoy es la referente de Terminologías y Estándares Clínicos en el Ministerio de Salud de Chile. ¿Qué es este cargo? En dos palabras, Alejandra. La idea de este cargo es permitir que las terminologías estandarizadas sean utilizadas en todos aquellos lugares donde se necesita un lenguaje estandarizado para poder comunicar distintos sistemas o distintos establecimientos. vayamos entonces a la primera pregunta a propósito del tema que nos ocupa hoy. ¿Cuáles son los antecedentes de esta red para el desarrollo de la historia clínica electrónica? ¿Por qué estos países decidieron crearla? Bueno, la preocupación que tú levantaste al inicio es real. Además de la cantidad de información, está empezando a ser necesario transferir esa información entre centros o entre prestadores con mucha más frecuencia que lo que ocurría 5, 10 o 20 años atrás. Y eso establece ciertas dificultades para el manejo de la información. En este escenario, y bajo el amparo de la línea de bien público regional del Banco BID, se generó esta idea de hacer una red de cooperación entre varios países. Y esto básicamente porque nosotros estamos conscientes de que el nivel de madurez en los distintos países de nuestra región es muy heterogéneo. Y no solo entre los países, sino que dentro de un país. Todos los países tienen desarrolladas algunas áreas más que otras. Entonces, es posible, mediante una red de cooperación, aprender de aquellos países que tienen más desarrollados algunos temas en que uno está partiendo. Y de esa forma se homogeniza no solo el nivel regional, sino que también dentro de cada país uno puede ir avanzando de una forma más transversal, más pareja, hacia tener una historia clínica electrónica compartida, que es lo que tú mencionaste y que definitivamente es el objetivo final de todos estos trabajos habilitantes que estamos haciendo en este momento. El proyecto reúne a estos países, pero evidentemente que para la ejecución propiamente tal necesitamos la ayuda de una entidad experta en el tema y ahí es donde entra la Fundación Julio Ricaldoni de Uruguay. Nosotros generamos las necesidades, las ideas, convertimos esto más o menos en proyectos y quien nos ayuda a ejecutarlo es la Fundación Julio Ricaldoni con su experiencia. Sigamos. ¿Qué beneficios van a tener los pacientes cuando los países adopten esas recomendaciones de buenas prácticas en las que se está trabajando? Llegar a un médico con información de lo que ha ocurrido anteriormente cautela sin duda la seguridad del paciente, pero además hay otras cosas de orden práctico, el no tener que repetir ciertos estudios de laboratorio, de imágenes, el no tener que ir varias veces a un segundo médico solo para que se entere de lo que ya ocurrió antes y ya está registrado en algún otro lugar, es una ventaja para el paciente. Para el médico también hay una ventaja porque el proceso de atención es mucho más fácil si recibe al paciente con información. Y finalmente el Estado también tiene ventajas porque va a disponer de una información de mejor calidad y más completa para poder tomar las decisiones de políticas públicas. Mientras mejor sea la calidad de la información que se usa para generar políticas públicas, evidentemente que el beneficio de esas políticas es mucho mayor. ¿Y cómo es el trabajo en esta red? ¿Cuáles son los pasos prácticos que se están dando en busca de los objetivos que se han planteado? Bueno, el foco final obviamente que es mejorar nivel de salud usando la tecnología. Nuestro foco no está en la tecnología, sin embargo las tareas están enfocadas a transferencia tecnológica porque esas herramientas que han demostrado en algún otro país una utilidad positiva, otro país puede adoptarlas y mejorar su nivel de salud utilizándolas correctamente y aprovechando la experiencia de los otros países. El no cometer los mismos errores nos puede ahorrar muchos años en la ejecución de estos proyectos. Entonces hay que tomar la experiencia de los demás países y usarla, usarla en beneficio propio. Este diálogo que se ha producido en la red ha sido muy beneficioso. Por supuesto que hay productos físicos también, hay otros productos más concretos, más fáciles de explicar. Pero esta conversación, esta transferencia de problemas, de inquietudes, de buenas prácticas, ya ha dado bastante fruto. ¿Cómo se realiza el intercambio? ¿Podrías dar algún ejemplo de las instancias técnicas? ¿Cómo se desarrollan? Claro, en la reunión periódica que nosotros mantenemos se van analizando los problemas, las inquietudes y se va compartiendo las experiencias exitosas. Entonces cuando un país necesita aprender de la experiencia exitosa de otra, se lo plantea y va allí y aprende y manda a sus técnicos en esa área en particular y aprenden específicamente de un tema en particular. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper específico. Uruguay resolvió un tema de identificadores de centros mediante el estándar OID y nosotros en Chile estamos tratando de resolver el mismo problema. Entonces fuimos a Uruguay a aprender cómo lo habían hecho ellos, cómo habían utilizado los OID, cómo los habían finalmente implementado. Y eso nos permite a nosotros ahorrarnos mucho tiempo de análisis y de implementación. Ejemplos como ese hay muchos en distintas áreas relacionadas con las tecnologías aplicadas en salud. ¿Y las reuniones son presenciales o utiliza mucho esta otra tecnología, la de las comunicaciones a distancia, videoconferencia? ¿Cómo es el encuentro? Nosotros tenemos todas las semanas encuentros virtuales, efectivamente, pero también tenemos encuentros presenciales. No solo en estos intercambios que yo acabo de mencionar, sino que también para, por ejemplo, talleres que discuten temas específicos. La red trabaja en cuatro temas fundamentalmente, marco institucional y legal, terminologías, arquitectura y estándares. Esto es porque no podemos abarcar todo en este número de años. Entonces elegimos algunos temas que eran prioritarios para la región y los talleres presenciales y los intercambios en general se han referido a estas cuatro grandes áreas, que igual es mucho conocimiento, igual es un ámbito bien grande, pero finalmente nos permite enfocar un poco el trabajo de la red. Y para terminar, Alejandra, creo que el oyente debe estar queriendo saber en este momento a dónde van, o sea, cuáles son los productos o los documentos técnicos que van a surgir a partir del trabajo que viene realizando esta red integrada por Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. ¿En qué va a aterrizar? ¿Podemos citar algunos ejemplos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La red va a dejar disponible una vez que cierre el proyecto un sitio web en el que van a quedar disponibles cursos relacionados con estos cuatro temas que yo mencioné recién. Marco institucional y legal, terminologías, estándares y arquitectura. Estos documentos tienen que ver con un diagnóstico de los países de la red y de la región, tienen que ver con un análisis de las brechas en las que hay que trabajar y también con recomendaciones técnicas. Y también van a quedar levantados en esta página web cursos de e-learning para que cualquiera, en cualquier momento, pueda tomar cursos y mejorar su conocimiento en estas áreas en particular. Nosotros tenemos la esperanza de que haya una segunda etapa de este proyecto que nos permita abordar otras áreas, pero por el momento nos estamos enfocando en estos cuatro temas. Más ejemplos que podamos mencionar en este momento y sobre todo agregándole fechas. No sé, ¿este proceso cuánto va a durar? ¿Cuánto demora todavía para producir esos resultados? En abril del próximo año se lanza el libro que tiene el diagnóstico regional en el análisis de brechas y las recomendaciones técnicas. Ese libro tiene varios capítulos relacionados con los cuatro temas que yo ya mencioné. y el lanzamiento, como dije recién, es en abril del 2017, que es la fecha de cierre del proyecto. A esa fecha ya se han terminado, digamos, todas las tareas que nos hemos propuesto. Hay tareas que en este momento se están desarrollando, como la redacción de este libro de recomendaciones técnicas y hay otras, evidentemente, que ya se realizaron. Alejandra Lozano, médica, magíster en informática médica, que nos atiende hoy en Santiago de Chile y con quien estamos conociendo a propósito de esta red para el desarrollo de la historia clínica electrónica. Gracias por acompañarnos. Los oyentes se enteran entonces de este trabajo y ahora esperamos, esperan y esperamos cómo va produciéndose la serie de resultados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.